Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelante Alejandro Camacho echó a la calle a su novia por mentirosa, depresiva y alcohólica. Alejandro Camacho y Teres Salinas, de 64 y 46 años, respectivamente, han llevado una relación de idas y vueltas. Se conocieron en 1991, pero fue hasta 2013 que empezaron a andar. Un año después terminaron, pero a finales de 2017, se reencontraron y todo parecía ir de maravilla, pues se fueron a vivir juntos y tenían planes de boda. Pero todo se vino abajo hace 3 semanas, cuando el primer actor la corrió de la casa, que compartían porque no soportó el alcoholismo que padece la también ex modelo, además de que la sorprendió en una fuerte mentira. Al respecto el medio TV Notas, entrevistó a una amiga cercana a la pareja, quien contó lo siguiente. Ya terminaron. Es una pareja que va y viene. Ya habían terminado hace 4 años, pero en octubre del año pasado, se dieron una nueva oportunidad en el amor, y se fueron a vivir juntos hace 10 meses, pero ahora sí parece que su separación no tiene vuelta atrás. Es la segunda vez que Alex la corre de la casa, y en esta ocasión discutieron muy fuerte. Además agregó. Desde hace 5 años que se dio el flechazo, se habían ido a vivir juntos y tenían planes de boda, pero en 2014 él la corrió por primera vez de su casa, porque Teres sufría una fuerte depresión, ya que su hija Raquel se fue a estudiar a Canadá, y su ex le retiró toda ayuda al saber que ya andaba con Alex. Por eso es que ella y Camacho se alejaron por 3 años. Y otra vez la historia se repitió, y Alejandro se fastidió de verla en muy mal estado todo el tiempo por entrarle duro a la bebida. Dicha fuente reveló cómo sucedieron las cosas entre ellos. Teres volvió a estar muy deprimida, pero ahora sin razón alguna, pues su hija ya regresó a la Ciudad de México, pero simplemente se la pasaba acostada la mayor parte del tiempo sin arreglarse, sin hacer ninguna actividad en la casa. No hacía nada y eso a cualquier hombre le cansa. Generalmente era alrededor de una botella diaria o dos cigs de cervezas, por eso era frecuente verla ahogada en el alcohol. Al final comentó que Alejandro intentó ayudarla a salir de sus problemas. Claro, la regañaba y trató de sacarla de eso, pero Teres solo se controlaba cuando tenían reuniones con sus amigos. Lo malo es cuando ella estaba sola en la casa, salía a comprar alcohol e incluso en una ocasión le voló el espejo a la camioneta de él, y lo tuvo que ir a conseguir de emergencia por su cuenta para que Alex no se diera cuenta. Concluyo. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!